Ya que está pasando el pasado, y no es un encuentro de cada experiencia, una lección Hoy no crees que el mundo se va a acabar, pero ya mañana te reirás Esta vida vienta se cerrará, y lo que hoy te duele te arreglará Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se va, se va, se va También es la llave de tu vestido y tu felicidad ¡Here we go! Este mundo se va a caer, pero ya mañana te reirá, esta herida es la tercera, y lo que te ve, te hará, y se fue, 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 se fue.